El uso de la palabra del diputado Alberto Azef. Gracias, señor presidente. Por supuesto que los diputados Fernández y Martínez han expresado claramente que en esta materia tenemos una completa unión. Es una de las materias justamente donde hay unidad de criterio. Estos ejercicios combinados sirven enormemente para mejorar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, para que la interoperatividad sea aún mayor, para que la diplomacia militar pueda funcionar también coadyuvando al mejoramiento de nuestras relaciones internacionales. Por supuesto, ni hablar sobre las regionales, que siempre son una prioridad, pero también, como bien se señaló, como hay ejercicios multilaterales con países aún distantes, estamos coadyuvando, repito, a que la diplomacia militar colabore para ese mejoramiento de nuestros vínculos con el mundo. Quiero simplemente hacer una acotación, porque el ministro de Defensa, cuando habló en la comisión, se refirió a que se quedaban en suspenso los ejercicios combinados con Bolivia, Árbol y Acruz 10, y en ese sentido dijo que tenía que ver con que tenía que confirmarse la institucionalidad plena de nuestro vecino del norte. Como creo que esa institucionalidad está garantizada, porque ha convocado a elecciones el país hermano, abrigo la expectativa de que esos ejercicios con Bolivia, con las Fuerzas Armadas Bolivianas, se realice y se concrete, porque es de máximo interés geopolítico para la República Argentina tener las mejores y más estrechas relaciones con la República de Bolivia. Anticipo desde ya el voto favorable, como creo que es el consenso que tiene esta Cámara. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Alberto Acef.